Hola Leo, bienvenido al Camino Encantado. Vamos a ver cómo las energías del mes de abril van a trabajar para ti. Recuerda de suscribirte, recuerda de dar like, recuerda de comentar este video. Vamos a comenzar a ver cómo estás en la salud, el dinero y el amor. Tenemos aquí para ti, por tu salud, el ermitaño, carta número 9. Quiere decir que estás en la espera, un momento como si estuvieras en la espera de algo importante, de cosas que muchos han sido sorpresas para ti en este mes, en estos meses pasados. Y estás como en esa espera de una iluminación, de algo que te dé una guía, un momento para seguir adelante. Estás en un momento de reflexión, Leo. Muchas cosas te han ocurrido en estos últimos meses y estás meditativo, esperando ese momento para arrancar de alguna manera de una situación en la cual has venido experienciando o trabajando en los últimos meses. Tienes aquí el 10 de copa, o sea que has tenido incluso momentos para, durante esta reflexión, para tomar tiempo e importante de calidad con la familia. Tienes aquí también la carta del príncipe de oro, que es el caballo de oro, o sea que vas camino a una estabilidad. Pero primero hay una fase que estás completando aquí, a punto de completar esta fase, porque necesitas bastante determinación y calma, porque hay muchas situaciones que resolver con relación a la familia. Hay situaciones que te sorprendieron, pero que vas a superar y vas a poder estar en una mejor posición de ofrecer cosas distintas, mejores, buenas, para compartir con la familia. Y sumado con esta carta de este caballo de oro, viene una conquista después de atravesar muchos obstáculos. Así empieza este año astrológico, porque recuerda que realmente el año astrológico comienza ahora en este momento cuando estoy leyendo este tarot para ti. A partir del 21 de marzo y todo el mes de abril ya es el nuevo comienzo de año para ti. O sea que prepárese para muchas cosas buenas a mitad del camino, a mitad del año, para mejorar en todo sentido, buscar de nuevo una estabilidad. Ahí te está hablando mucho de familia, de situaciones de familia, que es la que traen en tu pensamiento en este momento. Pero estás tranquilo y relajado, las cosas van a estar bien. Entonces vamos a ver con el trabajo, con el dinero, salud, dinero y dinero pues envuelve las acciones. Abres aquí con el 6 de oro, quiere decir que estás teniendo en tu capacidad económica suficiente para cubrir tus gastos y necesidades. Hay la posibilidad que alguien te pida ayuda y dentro de lo que tú tienes y lo que tú puedes, podrías considerar si hacerlo o no. Por otro lado, puede ser también el deseo tuyo de ayudar a los que están a tu alrededor. Vas a tener recursos suficientes para compartir si así lo deseas. Seguido a la carta por el haz de oros, quiere decir que hay una nueva oportunidad de negocio, una nueva oportunidad de trabajo, nueva oportunidad de mayores ingresos, nueva oportunidad de quizás un aumento de sueldo, oportunidades de hacer otras cosas adicionales a las que estás haciendo en este instante. De tal manera que en el aspecto del dinero te veo una posición muy positiva. Seguida esta carta con el 5 de copas. Quizás hay situaciones de las cuales te vas a tener que apartar. Quizás vas a estar en esa búsqueda de más ingresos porque de alguna manera tienes que compartir y dejar atrás claros asuntos económicos que tienen que ver quizás muchos de ustedes con separaciones de bienes, separaciones de ingresos repartidos en una forma distinta. Hay abandono de situaciones, así que desde el punto de vista material, a pesar de que tienes muy buenas oportunidades y muy buenos inicios en cosas de inversión, de compartir, de tener más ingresos, pero también va a haber la oportunidad de limpiar otras cosas en el aspecto económico para poder seguir avanzando. Pero tú mismo te vas a dar cuenta y tú mismo vas a dejar atrás, bien sea gasto superfluo, bien sea recapitulación después de separaciones, pero hay un movimiento fuerte en lo que es el aspecto económico, pero siempre bien parado. Vas a poder analizar, como te dice esta carta que está aquí del ermitaño número 9 que te sale al comienzo, de meditar y saber dar los pasos que tienes que dar en adelante. También esta carta del 6 de copa te puede anunciar un viaje que tiene que ver para soluciones de tipo económica, un cambio de lugar, una visita a un lugar, un contacto internacional, alguna situación que te lleve a un viaje para arreglar cosas de tipo económica. Vas a tener también, esta carta también te está hablando en el aspecto del dinero, que va a haber mucho movimiento en todo lo que tiene que ver en los intereses económicos. Vas a tener que reajustar pagos de impuestos, revisar cuentas, revisar ingresos, quizás pedir préstamos, pero esos préstamos van a poder ser pagados. Si los tomas vas a poder tener oportunidad de abrir un negocio con una inversión inicial. Va a haber mucho movimiento en el aspecto de trabajar con dinero de otras personas que llegan a tu mano para ser administrados. En ese sentido, en esos aspectos de la economía vas a estar bastante movido, revisando números, revisando cuentas, revisando posiciones para saber dónde estás parado para salir adelante. Pero se te abre positivo, o sea que cualquiera que sea la situación que estés pasando en este momento, ahí hay luz al final del túnel con nuevas oportunidades que llegan a tu vida. Vamos a ver en el amor, en el amor. Para aquellas personas que quieren un mensaje del amor, ¿qué les puede decir el camino encantado? Recuerden de revisar el video de la astrología para ustedes que se llama Astrología 2022, porque empezamos, estamos viviendo en este momento esa conjunción importantísima de Júpiter con Neptuno. Júpiter, abundancia, mucha abundancia, amplificación, magnificación de lo que tenemos en la mente. Así que sean positivos para que se magnifique lo positivo, porque también se puede magnificar lo negativo. Y Neptuno, que es un planeta de confusión, de religión, de políticas, etc. Eso va a estar también amplificado, y también el agua, las emociones. Vean ese video para ver cómo les va a ir ustedes, donde vean el símbolo que parece un número 4, y el símbolo que parece como un tenedor, esa es la conjunción, está ahí dibujadito. También viene la temporada de eclipse, y ahí también lo van a volver a chequear, más el tarot que les estoy dando el día de hoy para el mes de abril. Vamos a ver el amor, mucha agua, mucha lluvia, viene por ahí en camino. Con esas conjunciones vamos a tener un año con mucha lluvia, mucha agua, agua por todas partes, lluvias desbordantes, ríos desbordantes, todo magnificado, porque Neptuno es el agua, y Júpiter la multiplicación de las cosas. En el amor hay problemas, hay problemas en el amor. Esto para las personas que están en pareja, muchos conflictos, muchos conflictos que si no se pueden arreglar, pues a veces es mejor por la paz de todos, que cada quien siga su camino. También en este sentido, para las personas que están solteras, los conflictos pueden ser internos que ustedes tengan. Ve a ver qué limpian, qué dejan ir de adentro, porque a veces nosotros mismos somos nuestros propios obstáculos para atraer nuevas personas a nuestra vida. Si usted no ha conseguido el amor, cambie lo que está haciendo, búsquese otra actividad, un hobby, un lugar donde puedan conocer otras personas con intereses comunes, con diferentes personas, diferentes lugares, pónganse a estudiar un idioma, pónganse a estudiar algo distinto, donde puedan conectarse con otras personas, porque el amor está ahí para todos, pero también a veces nosotros nos tenemos que poner en acción. Si nadie va a venir a tocar aquí esa nueva pareja, tocarle la puerta de la casa. Hay que moverse, hay que conocer gente, unirse a grupos, unirse a nuevas amistades. No decir que no si te invitan a un lugar que nunca has estado porque no conoces a nadie, al contrario, sal, diviértete y procura para que esos conflictos internos tuyos no sean un impedimento para conseguir una pareja. Para las personas que ya están en pareja, van a lidiar con muchos problemas a nivel de la pareja. Van a estar, o si ya no lo están ya, porque esa conjunción que estamos ahorita viviendo puede ser el detonante de muchas cosas que pasen en nuestras vidas. Te sale también aquí en el amor la carta de la luna. Quiere decir que hay cosas que todavía no has conocido y que vas a conocer. En la noche muchas veces no vemos con claridad el problema que se nos está presentando, pero definitivamente lo vas a saber. En el aspecto del amor, si hay cosas que se ocultan, los que ya están en pareja, hay cosas que están ocultas que no te has dado cuenta, que necesitas descubrir, entender, saber, porque eso puede ser el origen de estos conflictos que están aquí en el comienzo. Y la carta del mundo. Definitivamente muchos de ustedes van a descubrir cosas que van a redefinir lo que va a ser para ustedes un nuevo comienzo, un terminar de algo y un comienzo de algo nuevo. Y algo nuevo y mejor. Muchos de ustedes van a tener problemas relacionados con el amor. Así que hay que aprender. Recuerden que este es el año de los acuerdos. Es el año de poner las cartas claras sobre la mesa y hablar con la verdad, porque bastante mentiras ya tenemos en el mundo que nos hablan por todas partes, radio, televisión, medios de comunicación de todo tipo. Vivimos en un mundo de irrealidades y también aprendemos a ser de ese mundo parte de nosotros. Así que valorícense, revaloren sus cualidades, vean en qué están fallando y no crean que todo es la culpa de los demás. Cuando las relaciones fracasan, hay errores de ambas partes. De ambas partes. Bueno, vamos a ver ahora una carta con un mensaje general de sus guías espirituales. A ver qué nos dice este tarot. Le sale aquí la intención de crear. Esta es una carta que te está hablando que no dejes en intenciones las cosas que tengas en la mente. Muchas veces tenemos ideas, tenemos cosas interesantes, cambios que queremos hacer, pero no nos atrevemos. Pues este es el año para tomar en consideración y revisar dentro de nosotros mismos muy profundamente qué realmente ya no nos sirve más, qué podemos intentar nuevo para hacernos la vida más feliz y más cómoda, tener las posibilidades de que sí podemos lograr las cosas que queremos y podemos crear ese mundo ese mundo perfecto en que nos gustaría vivir o por lo menos acercarse a esa perfección. Pero muchas veces nos quedamos enganchados en relaciones, en pensamientos, en ideas que la verdad que a la final son inútiles y lo que nos están es impidiendo avanzar y seguir adelante. Así que retoma un poco de tiempo para ti e intérnate en un viaje espiritual que te pueda traer determinaciones más claras con relación a lo que va a ser tu vida en un futuro. Hay un cambio definitivamente que viene para ti y mucha nueva reestructuración en lo que son las relaciones familiares y también nuevos y muy buenos comienzos, pero tienes que limpiar también tu casa de la economía. Se vienen tiempos difíciles económicamente, pero eso no quiere decir que nosotros no podemos lograr lo que queremos. Con esto me despido y gracias y bienvenidos al Camino Encantado. Recuerda de suscribirte, dar like y comentar.